TALER DE CORTE Y CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Prácticamente acabo de levantarme, me voy a dedicar hoy, que tengo todo el día, a cerrar la antología de Carfax, de la veía de Carfax, Carfax 5, una antología de cuentos de terror, ustedes ya saben. Pero eso no es lo que les quería decir, lo más importante es esto. Estaba por prepararme el desayuno cuando encuentro esto. Ahí está, el desayuno preparado y un pequeño detalle. ¿Lo ven? Yo sé quién fue la responsable de esto, fue Nomi. Tengan siempre un gesto para la persona que ustedes quieren. Es la única manera de conservar un matrimonio durante años. Si ustedes me dicen, che, Marce, pero ¿cómo hacen ustedes para estar tan unidos, tan enamorados? Bueno, así, así. Nomi tiene la receta. Ahí tenemos que un pequeño corazón y la leche preparada, y ya me estoy calentando para hacerme tranquilamente el café que me gusta a mí. Y ahí tenemos que un matrimonio puede, digamos, sostenerse felizmente en el tiempo. Y eso es algo que la sociedad necesita. Sin una familia fuerte no tenemos sociedad. Por eso se ataca tanto la familia. Esta es una manera contrarrevolucionaria que hizo Nomi recién. Me pone contento, yo trato de ponerla contenta a ella. Muchachos, sigámosla con Tuti. Y no dejen de tener un gesto diario para con la persona que los ama y a la persona a la que ustedes aman. Un abrazo, hasta luego.